cuando no, así que ya vamos a escuchar al entrenador de Nacional. Ahora sí, ahora sí, ya está. Bueno, Martín, por acá, buen día, estamos en vivo en Super 890. Contame cómo estás viviendo la previa clásica, un partido especial para ustedes por todo lo que se juega con respecto al año. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, siempre este tipo de partidos tiene una connotación especial y, bueno, yo creo que al final el tiempo te va dando la posibilidad de poder, más allá de lo que genera, lógicamente, esa arena especial que genera, también la posibilidad de poder disfrutar, de poder participar de alguna manera de un evento como este, ¿no? Y, bueno, tratar también de transmitírselo a los jugadores, ¿no? No solamente transmitirle la tarea, el trabajo, la motivación, sino también la posibilidad, repito, de poder disfrutar de un evento que es para elegir, no hay que aprovechar la oportunidad que uno tiene. Partido por acá, buen día, estamos en vivo para Cargo y Deportiva. Consultarte primero por el futbolista Ezequiel Mereles, si va a realizar fútbol, si vos querés que pueda llegar al Clásico, y si el Clásico, para usted o para Peñarol, puede llegar a definir algo. A definir algo, tanto de ganar o perder. En el caso de Ezequiel, él lo ha entrenado con el grupo hasta ayer, más allá de que ayer entrenó de forma diferenciada y lo hizo correctamente. Yo creo, creo que fútbol hoy no va a realizar, sería demasiado riesgo hoy, no tenemos por qué arriesgarlo hoy. Lo que sí te digo, nosotros no tenemos ningún jugador descartado, no hay ningún jugador descartado, pero lo incluyo a él. Si él hoy tiene la posibilidad de poder trotar, de poder hacer un tipo de trabajo ya más cercano a una actividad normal, estaríamos en presencia de la posibilidad de que podamos contar con él. Pero eso va a pasar hoy, no lo sé todavía. Lo vuelvo a repetir, la charla que tuve ayer con el médico fue, no está descartado, al principio del primer día sí estábamos con más preocupación, pero ayer lo vimos mucho mejor y yo creo que cuenta con posibilidad de participar. Respecto al otro, y bueno, sí, los resultados generan cosas. Viste que en el fútbol hoy definitivo, definitivo, con tanto terreno y tanto campeonato por delante todavía es muy difícil decirlo. Pasa algo a lo que todos nos afiliamos el lunes y después pasan cosas después que nos hacen decir, ah, mirá, ¿para qué dijimos lo que dijimos? Yo creo que nunca hay nada definitivo. Lógicamente nosotros, en lo que es nuestro caso, tenemos la oportunidad de depender de nosotros mismos. Hablo del campeonato de clausura, siempre con el respeto que hay que tener a Danubio, pero bueno, también tenemos que jugar contra ellos. Así que bueno, si tenemos lógicamente el talento, la posibilidad de poder ganar, para nosotros sería muy importante. Martín, buen día, por acá. ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te deja tranquilo de este momento de Nacional? ¿Qué es lo que más te preocupa de Peñarol? ¿De? De Peñarol, Peñarol. Ah, yo del rival no voy a hacer ningún tipo de, digamos, de evaluación o situación, porque creo que no me corresponde. Si puedo hablar de nosotros, creo que el equipo, yo ya lo he comentado más de una vez, había conseguido una regularidad, una constancia, un juego, un goleo, generar necesidades, lamentablemente, bueno, un hecho deportivo, como fue la eliminación de la Copa Libertadores y lo que además trajo, digamos, de la mano, ya todos saben de qué hablo, nos produjo una situación difícil de poder superar. Veo al grupo mucho mejor, veo que vamos superando esa instancia y bueno, y veo que vuelven a aparecer cosas que ya estaban instaladas y que las habíamos perdido o olvidado, ¿no? Este, el equipo está ordenado, está, genera situaciones, quizá nos pueda faltar un poquito más de eficacia, un poquito más de porcentaje de acierto a la hora de concretar, que eso es lógicamente muy importante, pero repito, venimos en alza, estamos muy contentos, venimos en alza y estamos con mucho optimismo para el domingo, lógicamente. Martín, Alfonso y Razal para Fútbol a Sol y Sombra, buen día. En ese levante futbolístico que se vio en el último partido, igualmente creo que no se ha visto lo mejor que era la banda derecha con Lozano y Galeano, ese tándem siempre muy importante, y en la banda izquierda como que has preferido de alguna manera, y lo repetimos mucho a esto, jugar Rengo, ¿no? Poner un hombre que generalmente se tira más hacia el medio, que haga la banda y ahí aparece por momentos solo Baez. Picotón ha tenido pocos minutos, hablo de González. ¿Es una de las posibilidades poner más gente de banda quizás para este partido? Es una posibilidad. Lo que sí te puedo decir, hoy hay números y porcentajes, han tenido posibilidades todos. Después, lógicamente, uno tiene que mirar cuántos goles, cuántas asistencias, entonces a veces los rendimientos no ayudan a poder dar esa constancia, esa regularidad. Como dijiste bien, en la banda derecha se ha dado, quizás en los últimos partidos han sido menos eficaces. Entonces, en la banda izquierda hemos buscado alternativas porque no hemos terminado de encontrar una constante. Buscamos un volante que nos ayudara como Zavala, que en algunos partidos lo hizo muy bien, en otros partidos quizás no estuvo tan alto. Ha jugado Gastón, hemos jugado con algún extremo derecho a banda tierra cambiada. Pero las alternativas las tenemos y las pensamos. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva. Martín, ¿cómo estás acá? Jorge Sáquinez. Está claro que los jugadores de Nacional, también los de Peñarol, no necesitan ninguna motivación para afrontar estos partidos y más siempre cuando el parque va a estar lleno. Pero, ¿incide mucho más todavía teniendo en cuenta que el rival tradicional está peleando, definiéndole a Libertadores? La verdad que ni se me había ocurrido eso. La verdad, no. Creo que nosotros tenemos que jugar contra el rival que tenemos que jugar, con lo que significa que eso forma parte de la motivación a la que hace referencia, tomando en cuenta de que hoy estamos igualados en el campeonato clausura y que estamos a una diferencia en la tabla anual. La verdad que lo bueno o malo que hagan en otro lugar, creo que no. Para mí no tiene incidencia. Martín, ¿te dificulta más de lo pensado lograr una once base titular por la cantidad de variantes que has tenido que hacer durante tus días acá? Lo que pasa es que en realidad Esa es una pregunta, es algo que ya he escuchado. Nosotros hemos repetido muchos partidos los mismos. Un poco de lo que le comentaba al compañero. Si hemos modificado a algún jugador puntual en este recorrido, por ejemplo, llegó Nicolás López, que fue una situación en la que teníamos que ver cómo lo acercábamos. Pero en realidad, y en algún momento modificamos tres volantes por dos volantes y tres medias putas, por llamarla de alguna manera. Pero en realidad prácticamente hay ocho o nueve que siempre han repetido. Así que la base nuestra en líneas generales se mantiene. Martín, recién hablabas de dos o tres volantes y quizás los mejores momentos del Nacional de las Artes se vieron con esos tres volantes Oliva, Zanabria y Castro. Y el otro día volvió a jugar Castro, que ya si algunos partidos lo venía haciendo desde el banco. ¿Podemos imaginar algo parecido a eso para el Clásico? Y la otra pregunta es si se te hace igual de difícil terminar de armar el once como al ser tan amplio el plantel terminar de concretar qué jugadores quedan en el banco de suplentes y quiénes afuera para el partido del domingo. A ver, las posibilidades están tanto jugar con dos volantes y tres medias puntas como lo hemos hecho como jugar con tres volantes y tres delanteros como lo hemos hecho. Yo creo que al final no es un problema, es una riqueza, es una posibilidad. Entonces, porque incluso vos podés empezar de una manera y terminar de otra. Eso yo creo que, de hecho hay equipos que esa particularidad la tienen y para los rivales es un problema porque vos no sabés exactamente qué puede llegar a ser. Ese es un aspecto. ¿La otra pregunta? Ah, la cantidad de jugadores. Bueno, yo dije al principio, tenemos a todos a disposición y tenemos 29 jugadores de campo y van 19 de campo o sea, con los arqueros. Entonces, claro, es una dificultad, pero bueno, una linda dificultad. Peor porque nos pasó. ¿Se acuerdan de aquella semana donde, por ejemplo, no teníamos prácticamente un centro delantero y tuvimos que hacer un pibe de 17 años? Yo qué sé, esas cosas el fútbol tiene. Prefiero este problema, la verdad que prefiero este problema. Bueno, Martín, estamos en vivo por acá para presentarte con él. Buen día. Bueno, va a ser tu primer clásico dirigiendo Nacional en el Gran Parque Central. A vos, ¿qué te mueve eso siendo hincha de Nacional? También preguntarte si lo toman como una final anticipada, ¿no? Por todo lo que conlleva este clásico en la distancia de puntajes que estamos a 5. Y bueno, después, la hinchada de Nacional la gotó a las entradas. ¿Qué va a significar eso para la gente y para ustedes que la hinchada haya gotó a las entradas? Gracias. Sí, para mí es una cuestión particular en lo que refiere al primer clásico jugándose aquí. Yo no había tenido esa posibilidad. Yo te lo pondría en el lugar que comenté hace un rato. Quizás la edad te hace ver que uno tiene que vivir esto con la mayor intensidad posible sin perder de vista la posibilidad de disfrutarlo. Es un evento único, muy particular. Vos dijiste final anticipada. Yo creo que siempre digo lo mismo, es un minicampeonato dentro de un campeonato. Entonces, sea donde sea, sean los puntos que sean, es decir, vayas adelante o vayas atrás, este partido siempre lo tenés que ganar. O sea, que no cambia nada puntualmente. Siempre son finales. Lo hemos hablado hasta en hartazgo con muchos de ustedes, ¿no? Los clásicos de verano o partidos amistosos por ahí y terminan siendo súper competitivos, súper complicados porque es la pasión que está el juego. Entonces, digo, de ese lugar yo creo que también siempre son una final. ¿No hiciste tanta pregunta? Ya no sé. ¿Eh? Ah, bueno, eso es fantástico, ¿no? Eso, bueno, se habla a las claras de la ilusión de la gente y hay que agradecérselo que nos van a acompañar y que van a estar con nosotros, lógicamente. Martín, a lo largo del año se jugaron cuatro partidos clásicos, dos amistosos y dos oficiales, pero con esa característica que vos decís que son todos importantes, son todos finales, y Nacional no perdió ninguno, este plantel no ha perdido ninguno. ¿Influye eso en algo? Sí, bueno, yo creo que todo ayuda, pero en definitiva son 90 minutos y cada clásico, cada partido lo tiene, pero bueno, en este caso puntual, cada clásico siempre tiene una historia diferente, todos nos podemos acordar de partidos que tienen, lo relacionamos con uno que quedó con 10, aquel gol que no sé si estuvo bien cobrado, aquel partido que terminó antes, qué sé yo, un montón de ítems que los hacen especiales y particulares, entonces desde ese lugar se abre una nueva instancia, una nueva, sí es cierto que para el grupo es importante, hay una cierta confianza que en este tiempo de partidos el equipo está ahí, da la cara, eso es muy bueno. Martín, por acá, Santiago, una consulta, siempre desde el clásico es complicado, pero Nacional tiene un plus que juega con su gente y que es su cancha, Nacional, depende de los resultados del día del domingo, ¿cómo va a tener la forma, es decir, que va a ir apostando al campeonato uruguayo o al campeonato uruguayo? Gracias. Sabes que no te entendí, ¿cómo el campeonato uruguayo? Sí. No, pero, ¿cómo no vamos a apuntar a cada otro uruguayo? O sea, no, siempre es el líder más importante. No, capaz que te entendí mal. No, si Nacional gana, sí, va a ir peleando la tabla anual, pero si Nacional no gana, está a siete puntos abajo y ocho, van a seguir Ahora cinco. Ahora cinco, perdón. Van a seguir peleando y que viene de los otros resultados o van a hacer a qué van a competir a la otra copa, depende del resultado que es. Ahora te entendí, perdóname, no te había entendido. A ver, ya lo comenté, o sea, la diferencia en la tabla anual es la que es, pero va de la mano con el clausura, o sea, no están separadas, o sea, nosotros en el clausura estamos iguales, o sea, es decir, con un equipo que va por delante. O sea, en realidad, hoy la pelea en el campeonato de clausura es pareja, por lo tanto, dependemos de nosotros. Hay una realidad, si nosotros ganamos todos los partidos, podríamos ser campeones de clausura, y por lo tanto, eso nos depositaría en las finales. Si eso nos da también para superar a rivales en la tabla anual, eso yo no lo sé, porque depende de los resultados de ellos con otros equipos, yo eso no lo sé. Eso por un lado, lo de la Copa Uruguay, si es que te entendí, sea cual sea el resultado, una vez que estamos instalados en el torneo, lo vamos a seguir peleando. Posiblemente lo que sí hagamos en la Copa Uruguay es darle participación a algunos otros jugadores, la aparición de algunos jugadores jóvenes, o algunos jugadores que están jugando menos, eso sí, pero sin abandonar la posibilidad de poder competir. Martín, Nicolás López, habíamos discutido mucho en lo previo antes de que llegara, si iba a jugar del 9 o si iba a jugar detrás del 9, los has puesto generalmente detrás del 9, una pregunta va ahí, si va a seguir en esa posición, y la otra, hablabas recién, es el primer clásico en el Gran Parque Central que tenés, ¿ves a los jugadores con un peso quizás diferente de lo que era jugar en el estadio, como que no se puede perder de ninguna manera en tu casa, digamos? Yo no lo he notado como algo diferente a los de otros clásicos, en ese aspecto, yo no los he notado particularmente distintos, pero bueno, quizás haya algo por dentro, siempre hay una realidad, cuando vos jugás en tu terreno, recibís en tu casa, lógicamente el sentido es, bueno, acá menos que menos, si es un poco la pregunta, ¿no? Pero bueno, después es fútbol, está claro que, como lo que decía recién tu colega, las entradas agotadas, tu cancha, la que entrenás, la que tenés posibilidad de entrenar hoy, lógicamente te da un vuelo distinto, te da un empujón diferente, pero bueno, es fútbol, nada definitivo, desde ese lugar sí, obviamente sí. ¿Nosotros? Ah, Nicolás, bueno, sí, Nicolás, lo fuimos insertando de manera paulatina, al principio, creo recordar con una suerte de extremo, después un poquito jugando como segunda punta, el otro día incluso también un poquito adosado a la banda, pero jugando hacia adentro, y bueno, acá hay una particularidad, nosotros tenemos que intentar el mejor rendimiento de Nicolás sin resentir el rendimiento del equipo, que es el famoso tema, ¿viste? Como hay jugadores que por sí solos, por su cuestión diferencial, hace que uno esté obligado a buscar un lugar adecuado, pero vuelvo a repetir, sin resentir el equipo, y bueno, eso es un poquito una búsqueda, ¿no? Yo creo que todavía no la hemos encontrado, más allá de que tenemos indicios y lo hemos charlado con él también, este, de dónde lo podemos hacer sentir más cómodo, sin que el equipo se resienta, esa es un poco, yo creo, la gran búsqueda que tenemos. Martín, desde que asumiste Nacional, el equipo mostró varias caras, algunas muy buenas, otras no tanto, ¿qué Nacional vamos a ver este domingo? Mirá, nosotros llevamos, ayer hicieron, yo no lo hice, me lo dieron, llevamos, desde que iniciamos, con Copa, torneo intermedio, campeón, quedamos eliminados la Copa de Higratadores con San Pablo, y en el torneo clausura, estamos segundos, tenemos 2 con 6 goles a favor por partido, y 0-5 goles en contra por partido, tan mal no está, que hemos tenido y no hemos perdido, perdimos por San Pablo de visita, o sea, nada más, tan mal no está, a veces las cosas se repiten y se dicen y queda instalada una cuestión que no es, vuelvo a repetir, lo mismo que ustedes dijeron respecto al golpe que Nacional había recibido y que le va a durar todo el año, el año sigue recorriendo, y el equipo lo va superando, no es fácil, así que, pero bueno, vuelvo a repetir, estamos recobrando, algo que el equipo ya había mostrado, porque lo mostró, o sea, ningún equipo hace 16 goles en 4 partidos así, como así, por más, son los mismos rivales de siempre, o sea, había algo que estaba no bien, muy bien, lamentablemente, bueno, nos empantanamos, pasan cosas, lesiones, situaciones, pero vuelvo a repetir, hoy tenemos a todos en condición, el equipo está bien, hay mucho optimismo, hay una gran motivación, la verdad que está todo dado como para que hagamos el partido que tenemos que hacer, ojalá que muy bueno, hay un rival también que juegue, no hay compito. Martín, recién hablabas del clásico, que es un campeonato dentro de otro, o un mini campeonato, preguntarte en el armado del 11 y también del banco, por jugadores clásicos, es un plantel que tiene varios referentes, para vos importa el haber disputado ya clásicos anteriores? Sí, ¿sabés qué pasa? Que al final sí importa, yo creo que importa, pero también hay una realidad, uno, si solo te afiliás a eso, habría jugadores que nunca jugarían, siempre estarían esperando, 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 y algún día tiene que ser, yo creo que más allá de jugador clásico, lo que hay es una personalidad para afrontar determinada clase de partido, y de repente hay chicos que no han jugado clásicos, o lo han hecho de manera, digamos, muy sobera, con pocos minutos, pero que tienen la personalidad suficiente como para asumir un reto de estas características, hay que hacerlo bien, esa es un poco, calculo yo que tiene que ser la mirada nuestra como entrenadores. Martín, recién hablabas de que sí cambia un poco el hecho de jugar acá y no en el centenario, también dabas algunos números y hablabas un poco de ese nacional muy bueno que vos viste en algunos partidos, para el partido del domingo entonces podemos imaginar un nacional protagonista y con esa responsabilidad de irlo a buscar, no solo por la necesidad de la tabla, sino por esto que vos marcabas de que jugar acá tiene algo distinto a jugar en el centenario. Me afirio al 100 con lo que dice. ¿Algo más? La última ahí, última pregunta. La última, Martín, ¿qué te da Jeremia Pekoba por derecha y qué te da, Galeano, qué pensás de estos dos jugadores y después si con el 4-3-3 los puntas no tienen que hacer tanto se desgaste la marca ya que hay dos volantes más de la mitad de la cancha además de cinco? No te voy a comentar situaciones puntuales en el jugador, eso no lo voy a hacer respecto al tema de un sistema táctico. Eso de que vos abandonás a algunos porque trabajan otros en el fútbol de hoy día ya está terminado. Te lo dicen todos los días, todos los entrenadores ayer mismo en el Champions League y los primeros que te dicen en un equipo donde no corren todos no se pueden competir. Eso es una realidad del fútbol de hoy día. Ya quedó aquello de no, aquel está solamente para el dame y no para correr. Tienen que correr todos, tienen que trabajar todos. Lo que tiene que buscar es una estrategia para que algún futbolista de repente y yo creo que lo que te preguntaba por ahí, no se acote en una fase defensiva para que pueda ser efectivo en la fase ofensiva. Eso sí, pero que todos tienen que trabajar lo tienen que hacer. Gracias.